¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Viajero en 360. Mi nombre es Dante y el día de hoy conoceremos el pueblo inca viviente, Ollantaytambo. Antes de empezar este video, quiero resumirles la actividad que tendré en estos días, para que así se pueda entender mejor mi itinerario de visita tanto a Ollantaytambo como Machu Picchu. Primero, hoy salí muy temprano de la ciudad del Cusco en transporte público hasta el pueblo de Ollantaytambo. Luego fui a desayunar al mercado algo ligero y después me dirigí a la zona arqueológica de Ollantaytambo para visitarlo toda la mañana. A mediodía almorzar nuevamente en el mercado y por la tarde caminar por sus calles y también visitar las colcas de la montaña Pincuyuna. Ya por la noche descansar en un hotel para el día siguiente dirigirme a la estación de tren y coger el horario de las 9 y 50 de la mañana. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis para indicarles que yo ya compré mi ticket de tren local, tanto ida y vuelta, en la estación de Huanchac, en la ciudad del Cusco, con 5 días de anticipación. Y después de ya tener confirmado mi ticket de tren local, recién me fui a comprar mi entrada a Machu Picchu, en este caso para el último turno, que es el de las 2 de la tarde. Por lo tanto, la recomendación del caso es que ni bien ustedes pisen suelo cusqueño, tienen que ir a comprar primero sus tickets de tren local. Y recuerden que la compra es personal y presencial. ¡Suscríbete al canal! bien amigos todo empieza aquí a los 2700 metros sobre el nivel del mar estamos en la plaza principal de Ollanta y Tambo desde aquí ustedes bueno si es que han venido en servicio público se tienen que bajar aquí en la plaza si vienen en tour bueno el carro como ven acá adelante los va a dejar hasta la parte baja de la zona que ustedes aprecian aquí a ver hagamos un pequeño zoom ahí está genial bien como yo he venido en servicio público lo que voy a hacer desde la plaza empezar a caminar hasta la zona arqueológica subiremos en la parte alta recorreremos todo el lugar todos los sectores luego bajaremos y vamos por las calles que tiene este pueblo inca viviente ya que aún conserva un diseño urbanístico inca vamos a caminar por las calles y luego nos vamos a dirigir hasta el sector alto que es por acá que el ingreso es gratuito si ustedes desean subir a este sector ya estando aquí bueno por acá se va a la zona arqueológica y por este lado se va a la estación de tren si ustedes desean pueden ir caminando o tal vez pueden tomar estos pequeños mototaxis que por un sol los va a llevar hasta la parte baja hasta lo último estamos hablando de casi unos 300 metros hasta a la estación de tren bueno decisión suya estamos ya en la entrada hacia la zona arqueológica de soyanta y tambo lado izquierdo tienen al inca si ustedes desean una foto pueden tomarse una foto con él no a un precio de dos soles tres soles no sé ya es algo voluntario bien hemos ingresado a la zona arqueológica a la entrada ustedes tienen acá guías si ustedes necesitan un guía pueden contactar uno aquí para que les haga un recorrido un pequeño mapa sobre los lugares que van a recorrer los nombres y lo que usualmente se hace es empezar por este lado y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo amigos, estoy dejando ya el sector del Templo del Sol, el sector de zona militar para dirigirme hacia otro sector, el cual muy poquísimas personas visitan, que es el Inca Huatana. Que es pasando el sector militar, teniendo esta vista maravillosa de Ullantaytambo de su valle y empezar a subir este pequeño camino hasta este sector, el Inca Huatana. Vamos un rato a visitarlo y luego retornaremos para bajar hacia donde son los baños de la Nusa. Música Acá hay unas colcas a las cuales vamos a subir dentro de un rato ya que la entrada es gratuita. Y aquí se puede observar una de las deidades andinas de Ullantaytambo que es el Tunupa. Pueden observar aquí, vean el rostro o más que todo un perfil que está enclavado en lo alto de esta montaña, que es al costado de una de las colcas. Ahí tienen ustedes el Tunupa aquí, acá. Ahí está el protector de Ullantaytambo. Esta es la parte alta, si ustedes tienen físico pueden venir hasta aquí. Tienen su mirador al cual vamos a bajar. Y también les recuerdo que esto solamente es un sector del parque arqueológico de Ullantaytambo. Necesitan mucho más que un día para visitar ya que tienen demasiadas zonas arqueológicas. Por la parte de acá está Pumamarca. Acá arriba también tienen, si ustedes checan algunos de mis videos, está el Intipunku que se encuentra en la parte alta. Y hay otros restos arqueológicos en la parte detrás de esta montaña que está Ñaupe Iglesia, Perolniyok y demás lugares turísticos. Entonces, si ustedes realmente quieren visitar Ullantaytambo, van a tener que quedarse siquiera aquí en el pueblo unos tres días como mínimo. Bueno, mucha más información sobre esto, ya saben, en la cajita de descripción. Bueno, entonces, ahora toca bajar a visitar este sector. Por acá están los baños de la Ñusta. Y de ahí, bueno, regresamos hacia el centro del pueblo de Ullantaytambo para recorrer sus calles que son muy bonitas, de verdad. Sí o sí, si tienen el tiempo, tienen que venir y visitar este lugar, caminar por sus calles, tomarse fotos. De verdad, les va a encantar. A ver, vean, ya estoy bajando de la zona arqueológica. Como les dije, ya a partir de las 2, 2 y media de la tarde empieza la feria aquí. Un montón de gente. Vean, ya están subiendo, aquí hay más. Por acá también ya están subiendo más grupos. Abajo, a ver, se nota, vean. Ya empieza la feria de gente. Y olvídate de poder tomarte buenas fotos, al menos con el Templo del Sol, que es el principal, que es el que está aquí. Bien, por eso, como les dije, vengan en la mañana. Tienen hasta las 2, segunda en la tarde. Todo Ullantaytambo para ustedes solos. Se les dice no tocar las piedras, pero no les interesa. Tocan y por eso están así de amarillos. Bueno, turistas que poco o mucho les importa nuestro patrimonio. Son extranjeros, peor aún si fuesen nacionales. Me encuentro ya en la zona militar. Bueno, a este sector ya no se puede entrar. Ya está prohibido porque es muy riesgoso, pero es un bonito lugar para tomarse fotos y visitarlo. Ahí están los turistas visitando el lugar, bajando después de haber visitado el sector de Cano Guantana, que es en la parte alta, acá arriba. Este no va, sino más arriba, por acá arriba todavía. Bien, listo. Entonces volvamos, bajemos de una vez para visitar los demás lugares. Ustedes cuando regresen, cuando ya estén bajando, vayan por aquí, por donde están subiendo estas personas. Y por este lado, por acá, por acá, van por este sector, ya. Es muy bonito este camino. Vean aquí una persona justo está pasando este lugar. Es un muy bonito lugar para tomar fotos y el camino es espectacular. Para ahí vamos a ir. Listo, vamos. Listo, vamos. Listo, he recorrido esta parte de arriba He venido por este camino El cual me va a llevar hasta estos andenes Que ustedes ven en la parte de acá abajo Si ustedes ya no tienen tiempo suficiente Porque a lo mejor vinieron en tour Bueno, lo que tienen que hacer es bajar por este lado Por estas graderías Y si tienen tiempo libre todavía Yo les recomiendo en todo caso visitar Las colcas que se encuentran a este lado A la parte de allá Que es donde nos dirigimos en estos momentos Solamente seguimos las flechas Y continuamos este camino empedrado Listo, le hemos dado un pequeño recorrido a estas colcas Y por si acaso hay más Acá al frente vamos a ir al final La parte de acá Pero lo que vamos a hacer ahora Es retornar por el camino Ir por acá y bajar a la explanada Donde les voy a comentar algo sobre esta parte Quiero que observen Esta roca aquí Esta de acá Y quiero saber si ustedes encuentran Alguna similitud A la roca sagrada que se encuentra en Machu Picchu De seguro los que ya han ido O los que van a ir Se van a dar cuenta que justo A la entrada Para subir a Huayna Picchu Hay una roca sagrada Que es similar a la que se encuentra aquí En Ollanta y Tambo Obviamente la de Machu Picchu Tiene aproximadamente 3 metros de alto Esta debe tener sus 2 metros Tal vez un poquito más Pero tiene la misma similitud Que el que van a encontrar en Machu Picchu Una roca sagrada Que de alguna forma dicen Que es la representación de las montañas De los apus Y entonces cuando ustedes estén en Machu Picchu Dense cuenta de esta roca Y díganme si son iguales o no Miren este de acá Que alucinante La verdad que no lo había visto Pienso que vengo bastantes veces a este lado Pero miren Esa piedra Los detalles que tienen Es realmente espectacular Así como si fuesen en miniatura Unas pequeñas ventanas De verdad que es recontra increíble Lo que el Imperio Inca Ha hecho en esa época A ver ¿Cuántos de ustedes han leído El drama Ollantay? Muchos supongo, ¿verdad? Sobre todo en la época de colegios Bueno Les cuento que aquí Cada año A finales del mes de junio Se realiza una escenificación Del drama Ollantay En esta explanada de Ollantaytambo Utilizan las andenerías Para recrearlo La explanada El lugar donde Está todo el público Observando La escenificación del drama Ollantay Entonces ya saben Si ustedes están acá Por fines del mes de junio Pueden buscar información Que día se va a celebrar Usualmente sabe ser un domingo Pero siempre es bueno averiguar Que fechas son las que se realiza Esta obra teatral Estupenda De verdad Incluso ustedes pueden verla Les voy a dejar un video Que lo subí hace un par de años Se los voy a dejar ahí En la parte superior Para que ustedes lo chequeen Y vean Todo el armado teatral Que realizan aquí Es espectacular Hacen reír Hacen llorar Es fenomenal De verdad Se los recomiendo Si es que ustedes están aquí Vengan a visitarlo Vengan a ver La escenificación Del drama Ollantay ¡Suscríbete! 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 Mis estimados Eso fue todo lo que concierne A la zona arqueológica De Yantaytambo En estos momentos Me voy a dirigir a la plaza Para entrar por sus calles Pasear un rato por ahí Para subir a las colcas Que se encuentran En la parte de allá arriba Para llegar a ese punto Hay que llegar aquí A la calle Laresquillo Y el camino Es por este lado Bien Por aquí hay que empezar A subir Alpin Kuyuna Hay un horario De visita De 7 de la mañana A 4 y media De la tarde Obviamente El ingreso Si es gratuito Pero hay que respetar Un horario Y bueno Bueno ya para finalizar Este video Del día de hoy Vamos al otro mirador Que está en la parte de adelante Desde donde les voy a mostrar El hotel Donde me voy a quedar Esta noche Y también algunos puntos Donde hay hospedajes Bastante económicos Para los que decidan Quedarse A dormir Aquí En Yantaytambo En vez de dormir En aguas calientes Ok Bien 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 Vamos Mejor volteo Porque ahorita Me voy a sacarla Bien Me encuentro ya Aquí en este otro mirador Donde se encuentran Las colcas En la montaña Yoruna Les quería comentar Desde este punto Que yo me voy a hospedar Aquí en Ollantaytambo Para el día de mañana A eso de las 9 de la mañana Tomar mi tren Hacia el pueblo De Machu Picchu Entonces yo me voy a quedar A ver Les ubico Esta es la plaza principal De Yantaytambo Este tren está en la parte baja Que si ustedes desean Aquí justo en el puentecito Pueden tomar un mototaxi Por un sol 50 O a llevar Hasta la parte de abajo Pero yo les recomendaría Que caminen Porque no es mucho O sea No es tan largo La caminata Y por este sector Está el mercado Donde ustedes pueden almorzar O comprar algunas cosas Frutas Tal vez ropa Que les esté faltando Mochilas Zapatos Medias Etcétera Etcétera Este sector de aquí Hay bastantes hostales Ya están desde 15 soles por persona Ojo 15 soles por persona Yo porque he decidido Quedarme en Ollantaytambo Justamente por eso Porque es de alguna forma Más económico Que en Machu Picchu Pueblo Incluso está de 10 Puede haber por algún lado La verdad No sabría decirles Pero Por este lado Hay unos pequeños hospedajes Que están a ese precio En mi caso Yo me voy a quedar Acá Que este es el hotel Ollantaytambo Voy a hacer un pequeño zoom Y cosa que al día siguiente Me vaya un poco más relajado Hacia Machu Picchu Bien Entonces quería Simplemente darles ese dato De que Es conveniente Mejor que ustedes Se queden en Ollantaytambo De verdad Bueno Al comienzo del video Yo les puse el itinerario De más o menos Lo que voy a hacer Me quedo hoy día En Ollantaytambo Duermo aquí Al día siguiente En el tren De la mañana De las 9 Voy a ir Hacia Machu Picchu Pueblo Estaré entrando En el turno De las 2 de la tarde En el último turno El cual recomiendo Porque no hay nada De gente En la parte De la zona Arqueológica De Machu Picchu Por eso Señores A ver Vean bien este video Y vean bien el video Próximo Que voy a colocar Para que ustedes sepan Cuál es la diferencia De ir en la mañana Donde está Toda la gente Alborotada E ir en la tarde A Machu Picchu Que prácticamente Es para ti solo También recordarles Que lo mejor Es comprar Con anticipación Los boletos De tren Hacia Machu Picchu Pueblo He visto algunos videos En los cuales Las personas Vienen a caballar Y ir tan temprano A las 4 o 5 De la mañana Empiezan a hacer cola Por horas Para tener Este Un pasaje de tren Y bueno A veces les toca Ir hasta parados Y para regresar Es otra historia Igual Tienes que hacer cola Dos horas También posiblemente Vas a venir parado Entonces va a ser Bien matado Yo les recomiendo En todo caso Cuando ustedes Armen su itinerario De viaje La visita a Cusco Háganlo con 5 6 7 días Aprovechen para visitar Todo lo que pueden De la ciudad de Cusco Hay un montón Incluso Ustedes ya saben En mis videos Pueden ver Todos los lugares Que se pueden visitar Por cuenta propia O con agencias Por lo tanto Es una recomendación Que yo les doy De verdad O sea Organícense Para quedarse De 5 días a más Y bueno Sin nada más que decir Yo ya me despido Desde este punto alto De Ollanda y Tambo Y recuerden Suscribanse a mi canal Síganme en mis redes sociales No se pierdan El próximo video Que es Machu Picchu Bien 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 económico Ya van a ver Entonces nos vemos Hasta un próximo video Chau 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 ¿Tienes ver? Tienes ver? O pul но